El excelentísimo señor Mijail Mishustin, primer ministro de la Federación de Rusia. Excelentísimos señores jefes de gobierno y de delegaciones, distinguidos delegados e invitados a este congreso. Por eso, agradezco profundamente la oportunidad brindada para participar en este congreso eurasiático, el cual reviste especial relevancia en la actual situación internacional que impone complejos retos para nuestros países. Los actuales desafíos nacionales, regionales y globales nos obligan a buscar soluciones propias y proyectos viables a favor de la cooperación económica en temas decisivos y estratégicos para el desarrollo económico y social en el campo científico-técnico, las finanzas, las infraestructuras, el transporte y logística, la informatización y transformación digital, el turismo, la industria, la cooperación humanitaria, entre otros de interés. En el llamado de la Unión a expandir sus asociaciones económicas comerciales y de inversión con otras regiones del mundo en dinámico desarrollo, como América Latina y el Caribe, Cuba, como Estado observador, puede desempeñar un rol importante en el incremento de los vínculos económicos entre los países de la Unión Económica Eurasiática y los de la región latinoamericana y caribeña, a partir de su ubicación geográfica. Y los acuerdos vigentes entre las partes que favorecen distintas posibilidades que propician tales empeños. La existencia de acuerdos de alcance parcial y complementación económica para la reducción de aranceles firmados por Cuba con países de esta región constituye una ventaja adicional para lograr los objetivos señalados sobre la base de bonificaciones para todas las partes. Existe un gran potencial para el desarrollo del comercio, la inversión y la cooperación económica entre los Estados miembros de la Unión Económica Eurasiática y Cuba que tanto el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, como yo, hemos puesto a disposición de los Estados miembros de la Unión en nuestras intervenciones ante el Consejo Supremo y el Consejo Intergubernamental Eurasiático. Como parte de los esfuerzos para complementarnos y proyectar nuevos espacios de integración, Cuba presentó un proyecto atractivo y de interés mutuo en el que se pudiera avanzar con mayor celeridad para la creación de un parque industrial con la participación exclusiva de la Unión Económica Eurasiática en la Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba. En este sentido, el parque pudiera acoger inversiones de diversos sectores, entre los que se han identificado como de mayor prioridad la salud, la industria farmacéutica y biotecnológica, el transporte, la industria sideromecánica, las energías renovables y la producción de alimentos. Excelencias, también coincidimos en líneas de trabajo fundamentales como la informatización de la sociedad dirigida a la digitalización de la economía y el comercio electrónico. Esto también responde a la necesidad de promover alianzas estratégicas con las empresas de todos los países que integran la Unión en aras de favorecer la creación y la transferencia de conocimientos para el desarrollo conjunto de plataformas alternativas ante las sanciones, medidas unilaterales y bloqueos económicos, comerciales y financieros que imponen algunos estados sobre nuestros países. Por lo anterior, y antes de concluir, quisiera reiterar que para Cuba constituye una oportunidad singular conocer e intercambiar experiencias con los colegas de la Unión Económica Euroasiática en temas tan estratégicos y actuales como los tratados durante nuestra participación en este encuentro, dirigidos al desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y naciones. De igual modo, ratificamos la determinación invariable de Cuba de colaborar en la implementación de las directrices estratégicas para el desarrollo de la integración económica euroasiática hasta el 2025 y trabajar en el cumplimiento del Plan Conjunto de Colaboración 2021-2025 para la ejecución del Memorando de Entendimiento entre Cuba y la Comisión Económica Euroasiática, los cuales se corresponden plenamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestro país hasta el 2030. Estimados colegas, les confieso que regresamos satisfechos por los resultados alcanzados y más comprometidos con la responsabilidad que tenemos como Estado observador de la Unión. Pueden ustedes contar siempre con Cuba. Somos un país pequeño, pero digno, libre, soberano e independiente que no ofrece lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene.